Atero, mano caliente, poderoso bongocero, daba ritmo al barrio entero Y la gente preguntaba cuando lo veían llegar, dime antero, si trae la mano caliente, dime antero, si trae la mano caliente Y él de broma le decía, cuando afinaba los cueros, el caliente es lo de menos, porque yo soy antero, porque yo soy antero Oye, llegó la rumba, rumbero, la mano caliente, que a mí me llaman el rey, el rey de los cueros La mano caliente, que sigue el rey, que sigue el party de cuero La mano caliente, caliente, calientito a ti, atero, la mano caliente, atero La rumba es pado, rumbero, la mano caliente, cero Mete, mete, mano, ¿no? Mete, mete, mano, rumbero, la mano caliente, hoy yo siento bongocero, y yo en el medio me muero La mano caliente, vela, la mano caliente, que si te vas yo me quedo La mano caliente, te doy Música Mano caliente antero Ay, jey, la rupe, el palo moreno Máteme, méteme, méteme, mano, ahora, ahora Que vengo entero A mí la vida, a mí la vida, a mí la vida, a mí la vida La rumba está buena ahora Si de gozar llegó la hora Méteme, mano, cuantero Mano a mano, pero malito entero Mano caliente antero Ahora que se pone bueno Mano caliente antero Que mano, mano, manito, mano, manito entero Mano caliente antero Vete a la rumba, entero Música La rumba me está llamando Bongo, dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto un guaguancó Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancóea Eh, mamá, eh, mamá Azúcar Azúcar ¡Nos vemos en mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a entregarme en cuerpo y alma Eh, salga el tiro donde salga Hace tiempo que no me enamoro Hace tiempo que dejé de ser feliz Voy a entregarme en cuerpo y alma Y aunque tenga que sufrir el amor Yo no le voy a dar la espalda Hace tiempo que no me enamoro Que importa si otra vez yo lloro Voy a entregarme en cuerpo y alma Esa función ya la vi, sería la segunda tanda Hace tiempo que no me enamoro Llegó el amor y yo voy a ser feliz De todos modos Voy a entregarme en cuerpo y alma Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga Que venga y no se detenga Si viene el amor que venga No voy a ser egoísta Te entregaré lo que tenga Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga Que venga y no se detenga Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga Si viene el amor que venga A veces la clave está en no escuchar a la conciencia Si viene el amor que venga y no se detenga Si viene el amor que venga y no se detenga Que me llene de ilusión Si viene el amor Si viene el amor Si viene el amor No fijas que ya lo sé todo Soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel Que burló tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Y yo aquí fui yo Y yo aquí fui los que río Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate Si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento abrí por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Abolicen No llores No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe Que ahora empieza una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi narro Tú corras por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidando De verdad te lo pido Si yo te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes Bailando Cuando mi bugalú Micaela se pasó Ay, ay, ay Micaela se votó Que se votó Se votó Micaela se pasó Ay, ay, ay Micaela se votó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Ay, ay, ay Micaela se votó Que se votó Que se votó Que se votó Ay, ay, ay Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella Atrás me dejó Ay, ay, ay Micaela se votó Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se votó Micaela se votó El bugalú bailó Y mucho lo gozó Micaela se votó 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 Martina Micaela, como baila Búgalo Que bien se ve Micaela cuando baila Búgalo Martina Micaela, como baila Búgalo Lo dice toda la gente y lo dice Marino Martina Micaela, como baila Búgalo La sabrosa Micaela, igual que mi Búgalo Martina Micaela, como baila Búgalo Se pasa la noche, se va bailando mi Búgalo Martina Micaela, como baila 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 Búgalo ¡Gracias! Todavía cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llamado me pregunto, ¿qué le pasa? Todavía, vida mía Todavía guardo un beso y un suspiro Para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de tus flores la primera Todavía Todavía, vida mía Tengo mil formas para amarte mamita linda Nunca me canso de extrañarte Todavía, vida mía Pero sobre todas las cosas Sigue siendo mi alegría Todavía, vida mía Si no te tengo cerquita de mí Se queda mi alma fría Todavía, vida mía Dime que me quieres mucho Me quieres todavía Yo te amo como entonces Es el camino de mi amor En tu cuerpo va mi nombre Y en mi piel te escondes Yo te amo Yo te amo Yo te amo Usono ¡Suscríbete! Dicen que en la vida hay amores que no pueden olvidarse Por eso no dejo de amarte Yo todavía quiero verte en la primavera Para darte de las flores, la más linda es la primera Inspiración de amor, eres a mi vida Todavía, todavía sigue siendo todita mi alegría Todavía, vida mía Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas te daría Todavía, vida mía Eres mi felicidad Todavía, vida mía Te amaré toda la vida Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida No vayan a esperar, después de mi partida Yo no quiero que me pasen lo que le pasó a Daniel Al baestro Pedro Flores y al glorioso Rafael Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito estorlabo Desde su lecho de sermón, una vez me preguntó ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? Que ya no vienen ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún reconocimiento mañana me piensan dar Ay, si creen que me lo merezco ¿Por qué no daré yo ya? Bendito, no esperen que yo me muera Para ir al campo santo A decir que bueno era Ese hombre sí que era un santo Y por eso, lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas Así que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré Cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje que no sea muy tarde pues Después que muera me olvidar Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den en vida, que me lo den en vida Que a nuestro hermanito Frankie Luis Campiliano Estén También te lo merecía Ay, sí, en vida me lo doy Y para yo sentirme bien, yo quiero que a mí vengan Que en vida me lo den, traigan placas, traigan pergaminos A mí, seguro que de esa manera, seguro que me siento, me siento divino A mí, sí, pero que en vida me lo den, pídemelo den, pídemelo den Que en vida me lo den, que en vida me lo den ¡Uy, sé! ¡Navara! Pero que en vida me lo den Que en vida me lo den Que en vida me lo den No quiero que me pase como a los demás, y quiero cantar y digo Que esperen que yo me muera Me muera Para el homenaje Homenaje Que me den lo que merezco ¡Dámelo ahora! Ese es mi mensaje ¡Espero pa' ti! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué, sin sufrir, pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a reír Para bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente 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 Opa Voy a reír Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la All aboard Next stop Montuno Street La, 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 la I got my dancing shoes on And I'm feeling cool and tough I'm gonna go out dancing Cause I just can't get enough Of that hot Latin rhythm That seductive salsa beat That's why you will find me down on Montuno Street The women are like dancing flames The men are smooth as stone As they sway together to the beat Of the timbalero For the piano player plays Guajira and the conga guacuanco And the bass is holding steady As he plays that Montuno La calle Montuno La calle Montuno La calle Montuno En la calle Montuno Es donde tú me vas a encontrar La calle Montuno Hay donde se puede gozar Donde se puede vacilar, vacilar La calle Montuno Ven a la calle, ven a la calle Montuno La calle Montuno Porque como esta calle Mira no hay ninguno La calle Montuno Donde se baila la salsa Que trae a sabate La calle Montuno Pero ven en tren Ven en bicicleta Pero ven a la calle Montuno ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Déjame quererte No es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte Tendría que preparar tu balcón Y otra noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco por ti Porque te quiero Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante Es un instante diferente Es como un cuento Que te cuento Porque a ti Es un laberinto Es un laberinto De cinco noches Junto a ti Música Déjame quererte No pongas No pongas tantas trampas Al amor No pongas tantas trampas No pongas tantas trampas No pongas tantas trampas Y otra noche Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco Por ti Música Son cinco noches Junto a ti Música Música Son cinco noches Para estar Loco por ti Porque estoy Loco por ti Solo quiero Cinco noches Son cinco noches Para estar Loco por ti Es un lamento Que quiere estar Dentro de mi Son cinco noches Para estar Loco por ti Una noche Para descubrir tu piel Y otra Para procurar ser Fiel Música 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 Son cinco noches Para estar Loco por ti Es como un cuento Que te cuento Porque si Un laberinto Son cinco noches Para estar Loco por ti Y Déjame quererte No pongas tantas trampas Que pasa el amor Son cinco noches Son cinco noches Para estar Loco por ti Son cinco noches Junto a ti Música Te han dicho de mi Que soy como el río Música Que llega y que besa Que besa y se va Música Te han dicho que soy Música Frivolo y vacío Música Que soy como el lobo Que casa y se va Música Música Siempre quiero ser Música Un lobo Domesticado Música Un lobo Enamorado Tú lo estás También Música 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 Te han dicho de mi Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Música Que es trampa mi amor Música Y al suelo Mis rosas Música Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Música Música Un lobo Domesticado Música Un lobo Enamorado Siempre quiero ser Música Un lobo Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Tu mascota Fiel Música Música Un lobo Enamorado Música 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 Estar siempre yo Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Música 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 Un lobo Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Tu mascota fiel Y no dejes que rumores Ni los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tienen Créeme Un lobo Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Tu mascota fiel Y que se mueran de envidia Pues lo que quiere la gente También es pernos separados Pero este amor Crecen, crecen Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Tu mascota fiel Música Música Amores como el nuestro que daña a muy pocos Música Del cielo que en estrellas sin oír deseos Música Deshojar una rosa y es cosa de tontos Música A nadie le interesan ya los sentimientos Música Como los unicornios Música Van desapareciendo Música Amar es hoy tan fácil Música Solo es cosa de un beso Música Un amor como el nuestro Música Música No debe morir jamás Música Música Amores como el nuestro cada vez hay menos Música En los muros casi nadie pinta corazones Música Música Y a nadie se promete más allá del tiempo Música 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 Como Romeo y Julieta Música Música Lo nuestro es algo eterno Música Estar enamorado Música Es darse por completo Música Un amor como el nuestro Música Música No debe morir jamás Música Como los unicornios Van desapareciendo Música 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 Amar y ser amado Música Es darse por completo Un amor como el nuestro, no debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Este amor que nos brindamos, merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado, no debe morir jamás Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Es cosa ya de tontos, o el que ha pasado de moda Aquel que da serenazas, o aquel que regala rosas Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores como el nuestro, se encuentran hoy ya menos Amores en dar por completo, todo lo que siente el alma Es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva, y eso es así Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Bien, 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 rica y sabrosa Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela ¡Gracias! Música 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 ¡Mucho Sánchez! 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 ¡Mucho! ¡Mucho Sánchez! 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 Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my Oh my, oh my, oh my, oh my Que me abrachao esa chita, que me tiene arrebatao Que me tiene medio loco, que ya estoy enamorao Quizás será sus ojitos, o tal vez su caminado O quizás esas cositas, que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes hablando de noche y de día Tú me hiciste mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste mujería Demonio Tú me hiciste mujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste mujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste mujería Y vuelve Tú me hiciste brujería Tú me hiciste mujería 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 Pero que anoche en la cama de una cocolía Tú me hiciste mujería Que ya no puedo comer, no puedo dormir Tú me hiciste mujería Che, che, le bruja, marihua, maría Tú me hiciste mujería Pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste mujería Me tienes to' flaco hecho una porquería Tú me hiciste mujería Bruja, bruja, pero vampira, bruja Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Oye, chapayana, déjame quieto Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Statesman, en la calle Tú me hiciste mujería Tú me hiciste mujería Más qué… Gracias por ver el video.